hola bienvenidos a este vídeo en el cual quería enseñar cómo he declarado yo las criptomonedas tanto la venta o el cambio de monedas como el staking y el tema de recompensas o regalos es importante que diga que yo no soy ningún experto ni en criptomonedas ni tampoco en hacer declaraciones de la renta por lo tanto aunque veas este vídeo aún así consulta con un experto ya que yo no me hago responsable porque puedo cometer fallos bueno yo me he servido de esta plataforma de cohenly que es especialista en hacer informes fiscales también son de pago pero nos ofrece una cierta información sin pagar que nos puede servir para declarar vamos a ver cómo no voy a contar todos los detalles si no el vídeo se va a ser eterno pero sí que voy a indicar los pasos principales vale vamos a cohenly punto y o y nos registramos como en cualquier web podemos entrar con google por ejemplo esto cada cual ya pues tendrá su método de entrada lo primero dentro de esta página sería ir a wallets aquí tenemos que introducir nuestro exchange en mi caso tengo coinbase para agregar le damos al botón azul de agregar y seleccionamos el nuestro se recomienda la opción auto sin también podéis importar un archivo pdf si vuestra plataforma os permite exportar lo que es el informe de todas las transacciones ventas regalos etcétera bueno eso ya cada uno pues también lo hará dependiendo de sus circunstancias en cuanto a su eche método preferido etcétera es decir que están prácticamente todas fijaros que hay 18 páginas os recomiendo utilizar el buscador si no aparece aquí en las primeras que están las más importantes después vamos a ir a atrás report por defecto creo que aparece siempre 2023 si no elegís el año que sea actualmente vamos a declarar lo del año 2023 pues estamos en 2024 bueno aquí tenemos un resumen vamos a ir a transacciones en mi caso tengo 12 bueno ya tenemos abierto el borrador vamos a hacer clic en el apartado de declaración datos económicos ganancia y pérdidas patrimoniales monedas virtuales vamos a hacer clic en el lápiz en primer lugar tenemos que poner la denominación de la moneda virtual en este caso xtz es lo que es tezos si no sabéis cuál es el nombre lo buscáis en google por ejemplo que es xtz que esta moneda seguramente te saldrá de eso aunque pienso que seguramente no habrá ningún problema si pones directamente lo que es xtz por ejemplo aquí vamos a poner en si hemos hecho una transacción por otra moneda si hemos por ejemplo vendido a euros pues sería la f luego tenemos otro activo virtual y también bienes o servicios en mi caso como es una transacción a bitcoin pues ponemos n valor de transmisión por cuánto he vendido o he cambiado a bitcoin esa cantidad la tenemos aquí pues por 6,77 y lo ponemos ahí en el importe de transmisión le damos a aceptar ahora tenemos que poner cuánto nos costó esa cantidad viene aquí los costos básicos 6,48 vamos al lápiz valor de adquisición 6,48 si tuviéramos gasto pues no sé alguna comisión o algo para hacer la transacción lo pondríamos aquí le damos a aceptar y para la mayoría de la gente sería así le damos a aceptar luego ya revisan si están en alguno de los casos que figuran aquí los cuales yo no comprendo así que no voy a hablar de ello hemos tenido un beneficio de 0,29 eso lo podemos ver en la casilla 1809 si tuviéramos pérdida lo veríamos en la casilla 1807 vamos a hacer otro ejemplo con pérdida así que hay que darle a alta elemento patrimonial tenemos esta fecha para pasar de uno a otro y también para eliminar vamos con el segundo casilla 1804 le damos al lápiz valor de transmisión denominación moneda virtual quiero decir que siempre está en mayúscula no hace falta que pongamos monócula además no deja bueno valor de transmisión 1,83 no hemos tenido gasto de comisión ni nada en mi caso le damos a aceptar valor de adquisición fue 2,88 le damos a aceptar fue un cambio de moneda le damos a aceptar fijaros que en esta ocasión hubo pérdida por eso figura en la casilla 1807 si la cantidad negativa además para que os quedéis tranquilos de que habéis puesto bien las cantidades tiene que coincidir esta cifra si en negativa aparece en rojo 1,5 aparece aquí pues 1,5 vale hemos puesto dos elementos 1 y 2 bueno al final abajo tenemos la casilla 1814 la ganancia que hemos tenido y la casilla 1813 todas las pérdidas a que sumaría ya todas las altas de elemento patrimonial que hayamos introducido en el borrador otra cosa que he visto que hace mucha gente la que tiene miles de transacciones es irse al lápiz el lugar para una manera virtual pues pone por ejemplo el exchange en el caso de coinbase pondrían eso importe de transmisión pues ponen la suma total de todo esto de importe 6,77 1,27 1,33 0,75 lo que sea lo ponen ahí el valor de adquisición pues la suma de todos los costes básicos 2,94 2,84 lo que sea vale y le dan a aceptar y así no tendrán que rellenar digamos tantos campos y le dan a aceptar luego aquí en coinley también tienen que tener en cuenta que se han hecho compra pues también van a figurar por eso aquí no aparece costes porque esto es simplemente una compra de moneda virtual el tema del staking eso figura aquí en el apartado de income esto va a la casilla 33 por lo tanto vamos a ir a mostrar más opciones buscar casilla 33 usamos intro y vamos a ir a esta página vamos al lápiz aquí pondríamos 464 en el caso de que no se hayan retenido ya eso ya depende de la plataforma pues lo pondríamos aquí en mi caso no le damos a aceptar le damos a continuar eso sería el staking casilla 33 hay que tener en cuenta que también si lo hacemos con coinbase viene aquí sumado también lo que es la recompensa el tema de referidos y tal entonces esa cantidad habría que restársela a esta por ejemplo si hubiéramos obtenido con el programa este de aprendizaje de coinbase 30 euros sabríamos que en de staking entonces solamente sería 434 porque 30 euros sería de recompensa de premios referidos etcétera que eso va en otra casilla que ahora voy a decir cómo podemos averiguar eso en coinbase por ejemplo pues en el apartado de informes el año que vamos a declarar 2013 digo 2023 esto sería recompensar por aprendizaje vamos a generar vale pues aquí estos 4 euros en total con este ejemplo serían los que habría que restarle a 464 se quedaría en 460 por lo tanto aquí pondríamos 460 la casilla de los premios la vamos a buscar ahora en la 304 si no recuerdo más perdida otra ganancia y o pérdidas patrimoniales ir a la página aquí pondríamos esos 4 euros vale 4 más 460 sería 464 en resumen el staking en la casilla 33 las recompensas por aprender así como los premios referidos y ese tipo de beneficios pues irían en la casilla 304 bueno eso sería más o menos pero esto quiero reiterar que es como yo lo he hecho que tampoco soy un asesor fiscal así que espero que os haya servido aunque sea de orientación y bueno pues ya me contarán en los comentarios si lo han hecho así o como lo han hecho yo de luego esta única forma gratuita que encontrado sin tener que pues eso gastar en informes fiscales que valen una pasta y sin usar ningún asesor la verdad que esto lo han hecho bastante complicado ya está haciendo mandando avisos a todo dios que tiene cristo manera aunque sean pocas nada más un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao